Me lo han dicho esta mañana, se nos murió el mensajero. Él llega cada día a la misma hora y te entrega las cartas que lees ahora. Ya no pueden viajar los poemas, ninguno me llegará, qué pena. Era tan joven ese muchacho, comenzaba su vida lleno de alegría. La última carta que me entregó, recuerdo que venía perfumada. Había dentro una bella flor que me había enviado mi amada. Y si respondo a esa carta será de amor, la escribiré con los cinco sentidos. No sabía nada de mi cartero, ahora que no vendrá lo echaré de menos. Era feliz entregando las cartas. Se le notaba que estaba satisfecho de un trabajo que le permitiría comenzar la vida que pretendía morir al comenzar la vida.